Buenas noches, en esta ocasión se va a desarrollar alcances acerca del software SynchroPro, que es un software de planificación BIM 4D, del cual estaremos tratando en esta presentación. BIM, del inglés Building Information Modeling, modelado de la información de la construcción. ¿Qué es BIM? Es una filosofía de trabajo que radica en la creación y manejo de toda la información que se genera al momento de concebir una obra de ingeniería. El BIM está conformado por un ciclo de trabajo del modelado del proyecto, que consta de tres grandes áreas, las cuales son el diseño, la construcción y la operación. Todo esto parte a partir de la programación, que es la obtención de toda la información necesaria para realizar el modelado del proyecto, seguido del diseño conceptual. Una vez que se obtenga toda la información, en la etapa de la programación, se realizan gráficos y bosquejos del modelo. La ingeniería de detalles, en esta etapa se incrementa la información del modelo para el óptimo desarrollo del proyecto. Se viene el análisis, la documentación, que consta de los registros y clasificación de la información generada en el análisis. La fabricación, todos los datos obtenidos, tanto durante la etapa del análisis y de la documentación, son almacenados. En la etapa de la construcción 4D y 5D, que está dentro del área de operaciones. La logística y construcción, la operación y mantenimiento, luego la renovación y reciclaje y posteriores reparaciones. Este es el ciclo del modelo BIM desarrollado. SyncroPro SyncroPro es un software de planificación BIM 4D, donde la filosofía BIM del 4D al 7D abarca desde el momento de la concepción hasta la demolición o reciclado del proyecto. Dentro de todos estos, vamos a ver que el 3D, el espacio de trabajo 3D, está dado simplemente por la presentación tridimensional del objeto. El 4D, el 4D, ya abarca el análisis de la duración, la planificación. El 5D, el análisis de los costos, las valorizaciones. El 6D ya abarca la evaluación de la sostenibilidad del proyecto. La etapa de 7D que es la fase de gestión ya del proyecto en sí. ¿Por qué 4D? Decimos 4D porque integra tanto a la programación y a la planificación que son fundamentales para una construcción de alta calidad con seguridad y eficiencia. El software Synchro Pro es aplicable a cualquier tipo de proyecto de construcción, ya sea edificaciones, obras viales, obras de saneamiento, obras de irrigaciones y entre muchos otros. Se definirá los aspectos de visualización 4D y planificación 4D. La parte de visualización 4D es el proceso en el que se puede visualizar una secuencia animada de una planificación, esto ya sea integrando un software de planificación y un software de visualización 3D. Es decir, en esta etapa se va a reproducir una cierta cantidad de actividades a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto sería el software Naviswork en el que se pueden importar modelos 3D como también datos de planificación para luego ejecutar la visualización según la planificación establecida. En la planificación 4D ya es el proceso de interacción entre modelos 3D y datos de planificación. Los modelos 3D que pueden ser importados desde Raybit o del Archicad o cualquier otro software que se encargue de realizar estos modelos y los datos de planificación ya sea del MS Project, del Delphin Express, del Primavera, del S10, del Oracle, entre muchos otros softwares de planificación. Esto quiere decir que nos permite interactuar tanto sobre la planificación como en el modelo 3D. El software Synchro, el software Synchro, el software Synchro posee módulos de planificación al igual que muchos de los otros programas de planificación en la que el usuario puede interactuar directamente sobre la planificación y sobre el proyecto. Es decir, los cambios que se desarrollan dentro de la planificación instantáneamente va a afectar al modelo y viceversa, los cambios que se puedan efectuar por posibles errores o contradicciones al momento de la ejecución del modelo va a interactuar directamente sobre la planificación. Todo esto nos va a permitir realizar procesos de seguimiento de la obra, ver las diferentes secuencias, el análisis y el avance de actividades de la obra. ¿Cómo funciona el software Synchro Pro? El paso número uno, el paso número uno va a ser importar los datos de planificación. Con los datos de planificación ya importados de MS-PROI, Primavera, Delfin Express, del Excel mismo o de cualquier otro programa de planificación que puede exportar él con formato XML. El paso número uno, el paso número uno, el paso número uno, Miller, default, etc. El paso número uno será importar modelos 3D desarrollados en cualquier programa que desarrolle modelos 3D, como el Revit, el Archicad, el mismo Naviswork. El paso número uno será vincular los datos y asignar recurso a las tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dentro del software vamos a poder vincular cada tarea o cada actividad o cada partida a un objeto 3D. De la misma forma estos objetos 3D se pueden distribuir en etapas para así vincularlos con las actividades, con las tareas que se encuentran dentro del diagrama de GAN. ¿Cómo se va a poder realizar esta vinculación? Muchas veces simplemente se va a desarrollar de la forma de arrastrar la actividad y vincularlo con el objeto 3D que se quiera analizar. Y el paso 4 será crear animaciones 4D. Esto con la finalidad de ver el proceso de avance de la ejecución de la obra y las propuestas de equipo de obra que se podrían presentar, así como preparar impactantes presentaciones. El paso 5 será gestionar y ejecutar el proyecto. En esta fase se podrá detectar problemas de manera eficiente. Esto nos proporciona un apoyo a la toma de decisiones y facilita los acuerdos necesarios para ajustar la planificación. Y todo esto nos va a permitir alcanzar objetivos de costo, tiempo, seguridad y la calidad de obra que todo proyecto debería desarrollar. Como decía, todo esto permitirá dar un control y seguimiento de la obra antes y durante su ejecución, descubriéndose problemas y conflictos que puedan surgir. Dentro del espacio de trabajo del software SyncroPro, vamos a encontrar la barra de acceso rápido de herramientas, que está en la parte superior izquierda de la ventana. La cinta de opciones, la cinta de opciones, la barra de herramientas, la ventana de lista de actividades. En esta parte de aquí, nosotros vamos a poder encontrar todas las partidas, tareas y actividades con su respectiva duración, la fecha de inicio, la fecha de fin de cada actividad y la columna de las predecesoras. En la ventana del diagrama de GAN, vamos a poder encontrar el diagrama de GAN propiamente dicho. De las partidas ya establecidas o cargadas dentro del software. Como decía, en esta ventana se va a poder interactuar dentro del diagrama de GAN y dentro de la partida misma, variando las duraciones y va a variar en el mismo diagrama de GAN. Y tanto así va a afectar al modelo. La ventana 3D, en esta parte se va a encontrar los modelos y e importados. La ventana de propiedades, se va a encontrar las propiedades de los objetos, de los recursos, de las vistas. La ventana de propiedades, la ventana de recursos, la pestaña de soporte y ayuda. En esta parte, nosotros vamos a poder ingresar y vamos a tener el acceso a archivos, videos de entrenamiento que nos facilita el software. Pestaña de listas de objetos 3D, en esta parte, en esta parte, se va a encontrar toda la lista de todos los objetos 3D que intervienen en el modelo 3D. Los comandos de simulación que se encuentran en esta parte de aquí, con los cuales nosotros vamos a poder interactuar en la simulación para crear videos incluso de presentaciones. y las pestañas de propiedades de tarea, propiedades de recurso y propiedades de vista 3D y propiedades 3D, en esta parte, se van a encontrar. Terminando con esto, vamos a pasar a las prácticas del software que lo va a estar desarrollando mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, el programa SincroPro, como sabemos, es un programa de planificación que nos va a permitir ser eficientes en la construcción. Entonces, a continuación mostramos el programa. Está compuesto por herramientas que están en la parte superior, y el diagrama de Gantt que va a ir en esta parte, y los recursos. Y aquí van a ir todas las actividades. Entonces, si nosotros queremos tener un acceso directo a alguna barra de herramienta, entonces, damos un clic, y ponemos botones adicionales. Y aquí se encuentran todas las herramientas, las más principales. Entonces, nosotros podemos agregar cualquiera de ellos. Por ejemplo, la importación de proyecto Sincro, o la importación de MS Project. Podemos añadir, y ponemos en aceptar. Y como vemos, ya se muestra una barra de herramientas, o una herramienta directa. Lo siguiente es configurar nuestro trabajo. Entonces, en la moneda podemos poner dólares. Y con cuantas unidades queremos trabajar. Podemos poner cuatro. Aquí se encuentran los números, y las demás opciones. También se encuentran configurar el diagrama de Gantt, la vista en 3D, y algunos otros más. Pero lo que vamos a necesitar solo serían monedas. Configurar esa parte. Entonces, ponemos OK. Luego de eso, tendríamos que irnos a configurar el calendario. Como nosotros vamos a realizar un nuevo proyecto, tenemos que renombrar nuestro calendario. Entonces, pondríamos calendario de obra. Luego, colocaremos los días que nos vamos a trabajar. Entonces, ponemos en la opción No Working Day. Y ponemos cada domingo, en el año actual. O ponemos cada domingo. Luego, vamos a configurar los días en que se va a trabajar. Entonces, vamos a configurar el sábado. Como está con día no laborable, entonces... Si queremos configurar nuestras horas de trabajo, entonces... Vamos a hacer trabajo de día normal. Normal de día de trabajo. Cada sábado. Y esta opción ya... El sábado ya se vuelve un día laborable. Entonces, si queremos configurar nuestras horas de trabajo, entonces tenemos que editar el tipo de día. Entonces, nosotros empezaremos con un día normal de trabajo de 7 a 12. Luego, creamos otro bloque de tiempo. De... De 2. Sería de 14. De 14, que es las 2, hasta las 5. Y con esto serían 8 horas de trabajo. Entonces, nosotros podemos cambiar de color. Y podemos ir en aceptar. Y le damos ok. Y como se ve, nuestros días de trabajo son de lunes a sábado. De 7 a 12. Y de 2 a 7. Y las horas totales son 8. Y así se va a repetir para todos los días. Y el domingo, como no se trabaja... Estarán de este color. Y si nosotros queremos poner... Un día de feriado. Tendríamos que... Ponerlo, ¿no? Como el 24 es feriado, por ejemplo. Tendríamos que poner feriado. Solo la fecha señalada, seleccionada. Y se convierte... Es un día no laborable. Y también el 25, como es... Navidad, también colocaríamos el día feriado. Luego vamos a configurar nuestro... Nuestra... Nuestras columnas. Entonces... Entonces... Pondremos... El... Identificador... El nombre... El inicio. Entonces buscamos... El inicio de nuestra obra... Fecha de inicio. Inicio y finalizar. Nuestro... Una vez más... El... Es... El... Estar... Estar... Etar... Estar... Estar... también vamos a necesitar los sucesores y predecesores entonces lo enviamos y también los predecesores ya tenemos inicio, final, sucesores y predecesores entonces tenemos que ordenarlo, esta parte primero es el id, el nombre, el inicio vamos a arrastrar abajo inicio y denombre, inicio finalizar aquí van los sucesores después los predecesores la duración planificada y esto lo enviamos otro lado entonces damos en ok y esta parte va a cambiar esto lo cerramos por el momento y también los recursos y también los objetos 3d entonces nuestro plano de trabajo como hemos configurado anteriormente el id, el nombre, el inicio, el final los sucesores, los predecesores y también al final la duración entonces nosotros pondremos aquí el inicio de nuestra obra y pondremos inicio de proyecto inicio de proyecto y aquí el fin de proyecto y luego de eso hacemos clic derecho y nos vamos a la tarea de propiedades esto lo subimos arriba más control z inicio inicio el fin a ver inicio del proyecto proyecto clic derecho tarea de propiedades y aquí en estado no acá en tipo de tarea ponemos hito de inicio y se nos marca esta parte de aquí el inicio de nuestra obra luego ponemos el fin del proyecto fin del proyecto y damos un clic aparte y hacemos lo mismo clic derecho tarea de propiedades que ya lo habíamos hecho y el tipo de tarea le ponemos hito final y este ahora va a ser nuestro fin de proyecto y nuestra obra va a finalizar en un tiempo determinado luego ponemos en el nombre en el nombre el proyecto la construcción de vivienda luego de esto ponemos estructura estructura dentro de la estructura de primer piso de primer primer piso luego columna muro enter viga zapata escalera escalera y el piso luego estructura de segundo piso segundo piso entonces pondremos pondremos luego la columna vigas el muro el techo el piso el segundo piso el segundo do piso luego los acabados acabados ahí pondremos el inodoro la ducha inodoro ducha lavatorio lavatorio luego barandilla la ventana ventana la mesa la silla la puerta y la cama y la cama luego de colocar todo esto vemos que pertenecen a la construcción de vivienda la estructura y los acabados hacemos clic estructura y acabado shift no control acabado estructura y ponemos sangrías adentro colocamos columna control control escalera piso y lo enlacemos sangrías adentro columna vigas y lo mismo hacemos para la estructura de segundo piso entonces ponemos la sangrías hacia adentro y luego colocaremos los acabados los acabados también tenemos el inodoro la ducha el lavatorio barandilla la ventana la mesa la silla la puerta y la cama y le ponemos sangría hacia adentro ya tenemos entonces como esto pertenece el esta y esta pertenece a estructura entonces le pondremos sangría hacia adentro y esto esta dentro de estructura ahora tenemos que poner la estructura y los acabados con la tecla control para que pertenezca a la construcción de vivienda que es nuestro proyecto entonces sangría hacia adentro como vemos ya esta contenida en las columnas los muros vigas y demás en la estructura del primer piso y en estructura del segundo piso y también se muestran los acabados luego de tener esto tenemos que asignar los recursos de 3D eso se logra modelándolo primero en el programa de Revit o cualquier otro programa BIM que realiza dicha tarea entonces abrimos nuestra carpeta de Revit donde se modeló nuestro trabajo que lo hizo el anterior grupo de Revit y nosotros vamos a tener que importar ese archivo para relacionar las tareas o las actividades con los elementos tridimensionales entonces esperamos a que abra Revit como ya vemos el modelado de nuestro proyecto está en el programa de Revit que ya lo habíamos trabajado anteriormente entonces este proyecto que tenemos tenemos que exportarlo en formato IFC ya que este formato es compatible con el programa de sincro entonces vemos donde lo vamos a guardar y lo ponemos con modelado de vivienda en Revit IFC y le damos en guardar y luego en exportar como vemos está iniciando el proceso de exportación del modelado entonces como vemos se encuentra aquí modelado de vivienda en Revit IFC entonces nos vamos a nuestro programa sincro podemos importar de diferentes programas del project del primavera del proyecto safran o elementos 3D o también de otro proyecto sincro también podemos importar de Microsoft por Excel entonces como nosotros tenemos el modelado que está en formato IFC seleccionamos IFC y buscamos está en nuestro escritorio y aquí se encuentra modelado de vivienda en Revit IFC abrimos y solo damos siguiente importar y se va cargando luego damos en finalizar y aquí no nos muestra entonces luego de esto como no nos muestra en la pantalla vamos a la barra de herramientas 3D y damos clic en nueva ventana como vemos se muestra nuestro elemento importado elemento 3D y nosotros tenemos que asignarle este elemento 3D a estos elementos elemento columna muro que ahorita no tiene o no está relacionado con ninguna de estas entonces nosotros nos vamos a configurar y a recursos aquí se encuentran todos los recursos 3D que hemos importado 3D cerrar y cerrar por ahora el diagrama de Gantt no lo vamos a tocar todavía y aquí están los recursos materiales 3D ahora vamos a continuar con el modelamiento luego de importar los objetos 3D nuestro programa SyncroPro nosotros tenemos que relacionar con las distintas actividades o nombre de los elementos entonces nosotros damos doble clic y se nos muestra en esta parte y le damos que nos muestra abajo entonces vamos a asignar a cada nombre su respectivo elemento 3D entonces seleccionamos vamos a empezar por la zapata clic clic le damos clic y lo arrastramos estos elementos decimos asignar a una tarea seleccionada ponemos clic en zapata y le damos efectivamente un clic en que orden quiere ir y decimos asignar a tarea seleccionada no nos muestra aquí y tenemos que colocar alguna otra propiedad para visualizar esos elementos 3D vinculados no nos mostraba la vinculación porque no habíamos filtrado o personalizado una opción de objeto 3D entonces nosotros buscamos y decimos buscamos no las relaciones objeto 3D asignaciones recursos 3D entonces esto lo mandamos al lado derecho y subimos entonces decimos ok entonces nos muestra aquí los elementos que se han vinculado erróneamente se había asignado al laboratorio y entonces ponemos mmm desde asignar todos los recursos entonces como vemos los elementos de zapata ya están vinculados los seis elementos que habían dos cuatro y seis luego buscamos columna de primer piso entonces apagamos los otros elementos y nos vamos a nos vamos a las columnas entonces buscamos columnas y como vemos cuando damos clic en objetos 3D en los recuadros nos aparece todas las columnas pero nosotros queremos el primer piso esto pero no es el segundo entonces esto es el primer piso a ver entonces vamos a empezar por esta parte de aquí solo damos clic pero antes de esto le damos un escape y nos vamos a columna damos clic y seleccionamos elementos en que orden queremos que aparezca entonces le damos clic derecho y asignar a tarea seleccionada entonces los seis elementos también se le asignan y y luego de esto seguimos asignando seguimos asignando ya tenemos las columnas del primer piso ahora necesitamos la columna del segundo piso entonces apagamos todo del primer piso solo los del segundo entonces ahora damos un escape y damos clic luego decimos asignar a tarea seleccionada y ya se asigno su recurso y asi vamos a hacerlo para vigas muro techo y piso como ya pusimos no nos vamos a confundir entonces lo ponemos todos estos son vigas ahora tenemos que seleccionar vigas pero este es el segundo piso queremos vigas del primer piso entonces buscamos este es el segundo este es el segundo este es el primer piso continuamos y seleccionamos las vigas las vigas y decimos como estamos en el primer piso solo seleccionamos el del primero entonces decimos asignar a tareas seleccionadas y lo mismo vamos a hacer con las vigas del segundo piso nos habíamos olvidado esta parte entonces nos vamos a vigas del primer piso seleccionamos y asignar a tareas seleccionadas entonces ya son siete elementos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y lo mismo hacemos y lo mismo hacemos y lo mismo hacemos para la vigas del segundo piso entonces seleccionamos todas las vigas del segundo piso uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces decimos que queremos asignar a la tarea seleccionada ya ahora vienen los moros o la escalera primeramente buscamos buscamos la escalera como vemos acá también tenemos la zapata entonces mejor hacemos la zapata dos son seis entonces escalera justo entonces asignamos el recurso de las zapatas dos tres tres cuatro cinco seis pero primeramente teníamos que haber puesto un poco clic en zapata aunque zapata estaba asignado nuevamente hacemos y damos clic clic en asignar tareas y como vemos ya está ahora sigue la escalera la escalera la escalera la barandilla donde está la barandilla la barandilla la segunda barandilla la segunda barandilla ahora asignamos tenemos que irnos a escalera y asignar uno dos uno a ver tres uno tres 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 diez tres 1 y entonces sería esta, esta y esta primera barandilla y la segunda entonces decimos asignar a la tarea seleccionada hay 5 elementos 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí tenemos luego de esto vendría a ver, hacemos el piso, no el piso vamos a piso del primero de la primera planta y clic derecho asignar a tarea seleccionada ahora nos falta este es el tercero este es el segundo entonces asignamos vamos a piso del segundo y clic y asignamos la tarea ahora el techo el techo el techo se encuentra aquí entonces damos clic y asignamos nos faltan los muros antes de eso hacemos el inodoro la ducha el lavatorio se encuentran acá arriba entonces tenemos aquí la puerta otra puerta otra puerta otra puerta otra puerta son tres puertas entonces seleccionamos puerta y asignamos ya está este es la ducha eso también entonces seleccionamos la ducha y buscamos ducha y asignamos lavatorio lavado ahí aquí hay uno y el otro tendría que estar en el segundo en el primer piso entonces seleccionamos vamos al lavatorio y asignamos seguimos con el inodoro entonces buscamos el inodoro y le decimos asignar el inodoro nos tocaría el siguiente que sería la cama la cama tenemos que asignarla entonces buscamos cama clic y asignamos esta esta es una mesa también otra mesa y otra mesa ¿no? esto es tres o más fácil uno dos esta es la cama la mesa ok y otra mesa ok esta de acá podemos eliminarlo si queremos eliminarlo algo que no queremos le damos en eliminar y ok ya no está entonces damos clic clic y nos vamos a la mesa y asignamos ahora las sillas tenemos uno dos tres cuatro cinco entonces primeramente que nos aparezcan las sillas de acá en el primer piso uno dos tres cuatro y luego nos vamos al segundo piso y decimos cinco nos vamos a silla clic derecho y asignamos ahora nos falta la ventana ventana estos son muros justo aquí uno dos tres cuatro entonces nos vamos al nombre de ventana y damos clic uno dos tres aunque en este orden estaría mejor uno dos tres cuatro y asignamos ahora muro nos faltan los muros entonces los muros perimetrales primeramente uno uno ajá este de aquí también muy bien en qué orden quiere en qué orden queremos que nos aparezca nos falta esta de acá no es poco no sé cuál es ese muro buscamos aquí está entonces ya tenemos los muros entonces al momento de construir se empieza siempre como sabemos por el primer piso uno dos tres cuatro cinco seis entonces nos vamos a muro y le decimos asignar tarea seleccionada aunque era esto era el segundo piso entonces control z de nuevo hacemos dos tres cuatro cinco seis entonces nos vamos a primer piso muro y asignamos ahora nos vamos al muro del segundo piso que nos falta y decimos que nos falta hacer esto y clic para asignar los recursos a las tareas luego asignamos a tarea seleccionada como vemos ya hemos asignado todas las partidas todos los elementos 3D a su respectivo nombre luego de esto colocaremos en el diagrama de Gantt las duraciones entonces esto lo ponemos lo juntamos un poquito más un poco le damos X a recursos porque ya está todo asignado y ahora nos faltaría trabajar el diagrama de GAN entonces desplazamos y ensanchamos la columna la duración entonces colocamos la respectiva duración para columna sería 60 días una aproximada 60 días con fines explicativos pondremos estos valores 27 24 días 14 días 14 días 6 días por la escalera para el piso serían 12 horas para la escalera pondríamos 6 horas estructura estructura de segundo piso la columna pondríamos ponerle 60 días las vigas las vigas muro 27 4 27 el techo el techo de 20 20 días el piso el piso de 13 días aquí también dos dos ventana ventana le pondríamos un día mesa un día y los demás también un día la cama también un día entonces ya tendríamos acá nuestras tareas con su respectiva duración ahora nos faltaría colocar los sucesores y predecesores de cada actividad primero sería la zapata luego seguiría la columna y después la viga entonces le damos zapata viga con la tecla control zapata viga columna y le decimos en plan instalar finish y start finish y start o fin e inicio calendario de obra y le decimos y le hacemos clic en enlazar como cadena como vemos se va enlazando entonces la zapata va después la viga va después de la zapata y luego le sigue con el scroll aumentamos y reducimos luego va la columna después de la columna viene aquí sería primeramente la columna luego la viga entonces damos clic derecho y decimos seleccionamos mejor con la tecla control y decimos desenlazar y ya no están unidos entonces esto también tenemos que desenlazar entonces con la tecla control desenlazar entonces damos control control y control y enlazamos como cadena entonces ya se puede mostrar acá con el scroll también reducimos control z esto aquí esto ahí ahora sí después de la viga viene la escalera en la viga tendríamos que poner la escalera y después el piso entonces damos clic control z si se desaparece control escalera luego piso y enlazamos entonces escalera lo más cerca posible luego de esto viene el muro por último entonces control control y enlazamos ya está después después de esto a la par que se está haciendo que se termina la escalera podemos hacer la columna del segundo piso entonces lo mismo que hemos hecho la anterior haríamos clic en columna enlazamos vigas el piso el techo el segundo piso y luego el muro y le decimos enlazar como cadena con el scroll reducimos y aumentamos la imagen de nuestro diagrama de GAN luego de columnas vendría vigas y lo desplazamos luego vendría muros no vendría vigas piso vigas vendría piso después de piso vendría el techo luego el muro muy bien luego de terminar todo esto vendría los acabados y esto también sería después de más o menos después de terminar el el piso ya se podría hacer esta tarea entonces ahora haremos lo mismo con el acabado vamos a hacer la relación si no se ve con el scroll aumentamos el tamaño y decimos que primero se tiene que hacer un momento vamos a poner el inodoro después la ducha el lavatorio la puerta la ventana la mesa la silla y por último la cama entonces decimos enlazar como cadena y aquí lo ordenamos ducha o si queremos que las tres tareas se hagan de manera al mismo tiempo podemos hacer otra relación de cadena entonces tendríamos que poner control z y si yo quiero hacer el inodoro la ducha y el lavatorio al mismo tiempo tendríamos que poner inicio inicio y enlazamos como cadena y se relaciona las tres actividades y que tienen un inicio común entonces podemos hacer lo mismo con la ventana con la ventana luego de colocar todo esto vendría la ventana entonces yo hago clic aquí con el tecla control también y pondríamos enlazar como cadena entonces yo arrastro esta parte de aquí se lo pondría por aquí entonces la mesa la silla la puerta y la cama sería la mesa tecla control tendrían un solo inicio entonces start start o inicio inicio y enlazar como cadena ahora quiero después de hacer la ventana quiero hacer todo esto y también digo enlazar como cadena pero esto habíamos colocado que era tendríamos que poner inicio tendríamos que colocar ahí finish y start me puede determinar que empiece esta tarea entonces le doy enlazar como cadena ya está entonces como están relacionados podemos desplazarlo no esto es para juntarlo la duración del trabajo ahí ahí tenemos luego de realizar el diagrama de Gant y haber asignado los elementos 3D a sus respectivas tareas ahora el siguiente paso es simular simular nuestro modelo y como empezaría a construirse este programa es importante porque nos permite ver en tiempo real y compartir con otros lo que realmente se va a realizar en el día de trabajo entonces le damos a estar y simulamos una animación más más rápida y no nos da un buen detalle entonces nosotros podemos aumentarle el tiempo para que avance más rápidamente en cuatro horas nada una semana demasiado dos días también muy rápido un día y para darle un buen diseño a esto un buen aspecto de simulación nos tenemos que ir a configurar un momentito nos tendríamos que ir a asignar recursos perfiles de aspecto y aquí damos clic y decimos y damos clic en mantener instalar acá simulación de crecimiento y le damos en de derecha de izquierda a derecha o también le podemos dar de derecha a izquierda depende de nosotros entonces va a simular de esta manera entonces nosotros para tener para ver lo mejor le damos en stop y luego le damos play y esto lo reducimos un poco el tiempo de simulación de un día está está bien un día no 12 horas a ver que va 12 horas es muy lento también entonces ponemos un día a ver qué tal entonces para ver toda la simulación le damos play y maximizamos la opción de la pantalla entonces se puede ver en esta imagen que primero se tiene que construir las zapatas columnas las columnas este tipo de programas es utilizando mayormente para para tener alta eficiencia y no perder mucho dinero las empresas mayormente de españa la utilizan como se puede ver el proceso constructivo después se ponen las vigas luego las escaleras luego viene el piso luego los muros se ocurre y se ocurre y se y luego viene la columna del segundo piso si queremos ampliar nuestra vivienda puede ser aumentar el segundo piso y con las columnas que están acá luego vendrían las vigas 5 pro nos ayuda a ver cómo se desarrollaría nuestra obra para tener y hacerle un seguimiento se está haciendo el llenado del techo luego vendrían los muros del segundo piso y aquí también para ver los elementos internos que se van a instalar podemos hacerle un corte entonces nos iríamos a revisión nos iríamos a plano de corte ahí está aquí tenemos el plano de corte en Y y con esta opción podemos alargarnos si queremos ver más detalle tendríamos que mover esta flechita de aquí entonces podremos visualizar los elementos que se van a colocar los muebles el urinario el lavatorio entonces le damos en play y podemos ver por adentro cómo se instala el baño la ducha la cama si lo queremos hacer ver un poco más lento cómo se en qué qué elementos se instalaron primero podemos reducirle el tiempo entonces como ha estado un día en 12 horas y le damos le damos play play y luego hacemos correr el programa entonces podemos visualizarlo bueno eso sería todo con respecto al video tutorial de este curso